¡Eeeeh! ¡Pilates! Vení, guaguito, vení. Ay, qué bueno que había una sola colchoneta. Ahí se vení, guaguito. Ahí tiene la torrella. Hay más, hay más. Todos al piso, vamos. ¿Y a qué vamos a hacer? Beneficio del Pilates. Mira, beneficio del Pilates que te activa el powerhouse. A ver, te tonifica desde el abdomen, ¿sí? Entonces, vamos a partir con un ejercicio que son básicos del Pilates. Vamos todos abajo. Ok. Ya, yo lo voy a hacer acá. Son básicos del Pilates. Pilates empiezan a activar como el centro, ¿sí? Vamos, Paula, vamos, Paula. Miren, todos acostaditos ahí. Piernas al ancho. La Pau quiso hacer. Todos, todos ahí, todos ahí. Ok. Eso, bien, Pau. Vamos a activar pelvis. Entonces, vamos a subir, vamos a hacer un puente. Y vamos a bajar articulando la columna. ¿Qué es articular la columna? Articular es bajar en C, en curva. No bajar en plano, ¿sí? No bajar la cola directo, sino empezar a bajar. ¿Pero, Mariana? Desde arriba y bajamos, bajamos, bajamos. Lo último que apoya es la colita, ¿sí? Perfecto. Bien. Vamos a ir con las dos piernas paralelas en tablero. Esto se llama tablero, ¿sí? Perfecto. Vamos a levantar un abdominal sostenido. Ya. Eso es. Y vamos a la diagonal con una pierna y la otra. Bueno, van a empezar a sentir que se activa el abdomen desde la zona baja. ¿Y hay que tener la guata preta? ¿Cómo? ¿Te tiene que doler, Mariana, en ese minuto? En un momento, claro. No es un dolor, es un dolor muscular. Entonces... Es rico ese dolor, Michael, que pena que no lo entiendas. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué marca lo guía? Ya, estamos... No, estamos activando la zona abdominal. El pilates se encarga de fortalecerte desde el abdomen, ¿sí? Desde el tronco. Entonces, el fortalecimiento que hacemos en el pilates... Vamos a cuatro apoyos. Es columna y abdomen. Trabajamos mucho en eso. ¿Por qué bajas como en punta del pie? Perdón, en flex de pies y después recoges. Bueno, en punta de pie. ¿Qué importancia tiene esa sincronía con los pies? La importancia tiene que... Si yo trabajo en flex, trabajo desde toda la parte posterior. Ok. Y cuando yo trabajo en punta, estoy activando toda la parte anterior de la pierna. Entonces, ¿bajas? Entonces, yo puedo estar en punta y bajo en flex, o puedo estar en flex aquí y bajo en punta, ¿sí? O puedo hacerlo todo en flex. Perfecto. O todo en punta. Es según lo que yo tenga ganas de activar. ¿Cuántas veces, cuántas repeticiones de ese tipo de abdominal? Flex, punta, flex. El pilates no se repite demasiado. Se repite unas 10 veces con cada pierna y pasas a otro ejercicio. Ok. ¿Sí? Pasemos a otro ejercicio. Pasemos a otro ejercicio. Vamos a cuatro apoyos, cuatro apoyos. Miren. ¿Cuatro apoyos? Ah, ya. Sí. En cuatro. Perro gato. Perro gato. Perro gato. Acá vamos a trabajar un poquito también estabilidad, equilibrio, que también se trabaja mucho en pilates. Se trabaja la coordinación. ¿Sí? Vamos a alargar una pierna y un brazo, si se dan cuenta. Uno se tiene que estabilizar. ¿En punta? Ustedes, ustedes pueden elegir si lo hacen en punta o en flex. Incluso podemos alargar, hacer punta, flex, punta, flex y volvemos. Y eso pareciera que no duele. Pero duele. Pero se siente. Sí. Y acá lo vemos súper fácil nosotros con la cara. Punta, flex, punta, flex. Punta, flex. Y vuelve. Eso es. Y esto lo repiten también. Acá también estamos trabajando a nivel columna y estamos estabilizando y mucho equilibrio se trabaja. Perfecto. Y está acompañado de repeticiones, de respiraciones. Muchas respiraciones, el pilates se inhala por la nariz, se exhala por boca. ¿Cuántas calorías se pueden quemar en una clase de pilates? Preguntan nuestras amigas. 600, 700 calorías. ¿Qué más? ¡Viva el pilates!